El febril triunfalismo mediático Denuncia que la irresponsabilidad del gobierno colombiano de usar logotipos de instituciones internacionales es un delito que no ha sido sancionado. La organización del emblema de la Cruz Roja, de medios periodísticos y de organizaciones no gubernamentales de otros países en operaciones militares y no responde por ello. Fue a sus espaldas. Cano, quien mantiene su propuesta de un acuerdo humanitario, asegura que cualquier convenio o acuerdo tiene que proteger a la población civil. Debe contar con plenas y totales garantías, además de la participación y presencia de países y gobiernos que brinden confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!